Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gran bendición poder saludarte. Hemos llegado al final de un trimestre. Un trimestre lleno de bendiciones, estudiando la Carta a los Gálatas. La Escritura menciona en esta última semana el versículo para memorizar, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sí, la cruz de Cristo. El mensaje que Pablo daba en su tiempo y que llega a nuestros días, porque en la cruz de Cristo encontramos salvación, encontramos esperanza. Quédate con nosotros en el estudio de la Palabra de Dios. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros. Bueno, estamos concluyendo prácticamente este trimestre, que sin duda ha sido de gran bendición estudiar la Carta a los Gálatas con todas esas recomendaciones, con esas exhortaciones. Sin duda han sido de gran bendición durante este trimestre. Antes de iniciar, de lleno con el repaso, como es costumbre, quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio. Como es costumbre, iniciaré por mi lado derecho e izquierdo en sus pantallas. Mi nombre es David Hernández, soy estudiante de Teología, originario del Estado de Chiapas. Bienvenido, David. Gracias por estar aquí nuevamente. De mi lado izquierdo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Alatriste. Yo soy egresada de la Maestría en Relaciones Familiares de aquí de la Universidad. Bienvenida, Nayeli. Gracias. Hola, mi nombre es Chiprián Mojora y trabajo en el Departamento de Educación a Distancia de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Chiprián. Gracias. ¿Qué te parece si para dar inicio a este estudio de la palabra nos guíes en oración? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de poder abrir y estudiar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy y que nos dé sabiduría a nosotros y a quien van a escuchar para entender más de tu palabra. Hemos hecho esta oración en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Chiprián. Bueno, estudiar la última lección, los últimos versículos de esta maravillosa carta, nos lleva a un tema relevante, sobresale a la problemática que se vivía en la iglesia con los Gálatas, porque Jesús murió en la cruz y en la cruz obtuvo la victoria. Gloriarse en la cruz, Chiprián, Nayeli, David. Pues prácticamente como Pablo mismo lo menciona en varias de sus cartas, de hecho la carta de los Gálatas, por si no se ha mencionado en otros episodios, Gálatas escribe los elementos, o más bien en esta carta Pablo escribe los elementos principales que después va a desarrollar en la carta a los romanos. Ya cuando le escribe a los romanos, entonces muchos de los conceptos que estudiamos durante este trimestre ya los desarrolla en amplitud, en fin. Y uno de los elementos centrales en la predicación de Pablo, cuando leemos todas sus cartas y leemos en hechos cuando iba a predicar a diferentes iglesias, es esto, la cruz de Cristo. Es decir, tenemos salvación a través de la cruz de Cristo. La muerte de Jesús es el tema principal, digamos, uno de los temas principales en las predicaciones de Pablo. Y es la forma como cierra prácticamente la carta. Parecía que en ese lugar había personas que trataban de desviar a la iglesia, lo vamos a discutir más adelante, y lo hacían no para gloriarse en la cruz, sino para evitar la persecución, para gloriarse a sí mismos. Sabemos, el orgullo cristiano, en ocasiones resalta, Chupriana Yeli, cómo nos perjudica, cómo evitarlo. Sí, bueno, Pastor, yo quisiera comentar algo más acerca de... Ver a la cruz de Cristo siempre nos va a revelar nuestra propia insignificancia como seres humanos. Sobre todo, Pablo resalta mucho la palabra gracia, ¿verdad? Recordando que es un regalo inmerecido el que nosotros tenemos. Y resulta contradictorio ver cómo la cruz de Cristo, Pablo menciona gloriarme en la cruz de Cristo, cuando en ese momento para los romanos y para el mundo conocido de ese tiempo, la cruz era un instrumento de tortura que simbolizaba desprecio. Sí. Y entonces Pablo lo resalta aquí como ese símbolo de salvación. ¿Qué problema tenemos con el orgullo cristiano? Pues el orgullo es uno de los grandes impedimientos acercarnos a Dios y a recibir su perdón. Porque el orgullo nos hace creer que estamos bien, que estamos en lo correcto. Yo nunca me equivoco. Mientras que la cruz viene exactamente para las personas que reconocen las faltas, que reconocen que son débiles y ocupan un salvador. Saben, esta carta, este estudio, este trimestre ha sido muy interesante porque en diferentes facetas nos lleva a nuestra realidad. El cómo soy diariamente, lo que hago, bajo qué propósito los hago, si es para mi beneficio, si es para ayudar a los demás, si es una combinación de ambos. Y nos lleva a la realidad del ser humano. Yo no soy nada sin Cristo. Aunque algunos en este tiempo dicen que hay que ser, hay que brillar, hay que aparecer. La cruz nos lleva a la realidad. Necesito a Jesús en mi vida. ¿Cómo evitar entonces gloriarme en la carne? Que es uno de los temas de esta semana. Yo creo que habría que, digamos, ser conscientes precisamente de la situación en la que los seres humanos nos encontramos. Es interesante que precisamente en este año se celebran 500 años de la Reforma. Y parte del estudio que tiene la Iglesia Adventista con respecto a Galatas tiene que ver con eso. Porque es muy fácil que nosotros como seres humanos nos centremos en lo que podemos hacer. Porque si yo puedo hacer esto, si yo puedo cubrir esta serie de requisitos, para mí es más fácil, me siento más seguro, que si de pronto sé que nada de lo que yo pueda hacer, nada de lo que yo haga me va a salvar. O sea, eso va en contra precisamente del orgullo que tenemos ya como seres humanos. En otras palabras, la cruz de Cristo da prácticamente en el punto más difícil del ser humano. Es en el punto de deshacerte del yo, de que aún, como dice la Biblia, aún las mejores obras que tú hagas no tienen méritos aquí. Y el único mérito que tú necesitas, o lo único que tú necesitas, es la cruz de Cristo, es acercarte. Pablo lo entendía muy bien, por eso dice él, si fuera por méritos, si fuera por persecución, si fuera por el que sufrió más, si fuera por este tipo de cosas, entonces yo podría ser el más salvado de todos, porque he sido azotado, he padecido esto, he naufragios, he hecho aquí, es acá. Pero no son esas cosas a las que me van a ayudar, no son esas las que me salvan. Si me voy a gloriar en algo, si hay algo que me da satisfacción, si hay algo que me hace sentirme un cristiano que ha sido salvado, es el hecho de la cruz de Cristo. Saber que tuve un Salvador que sufrió una muerte tan cruel, no porque fuera malo en sí, porque él fuera malo, sino porque él recibió la culpabilidad mía, por decirlo de otra forma. Más adelante lo dice, ya estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado, el mundo lo tengo crucificado, o lo que yo ahora, lo que yo era antes, quedó crucificado con Cristo y eso lo hace a él sentirse libre. Que era más o menos también la experiencia que tuvo en algún momento Martín Lutero. Pues hablando de la pregunta que usted nos las hizo, creo que la principal causa que a veces nos hace gloriarnos en nosotros mismos es que nos miramos a nosotros como el centro del mundo, como nuestro bienestar físico, emocional, a veces hasta espiritual, como que la cosa más importante del mundo. Pero el centro de nuestra vida no tiene que estar en nosotros mismos, sino en Jesús. Entonces exactamente en la cruz, que es la expresión máxima de amor, de servicio que Dios nos lo ha dado. Y si nosotros vamos a tener en el centro de nuestra vida la cruz, pues claramente no nos vamos a jactar, no nos vamos a gloriar en la carne, sino va a ser en la cruz. ¿Por qué cosas Pablo atravesó por el Evangelio? Hay una larga lista. Pablo menciona mucho en sus listas y muchos cristianos veían en los primeros siglos, digamos, el padecer por causa de Cristo como una de las evidencias, digamos, de disipulado. Ajá, de disipulado, exactamente. Pedro mismo fue uno de los que sufrió. Pablo dice, yo he pasado naufragios, dos veces he naufragado. De los judíos he recibido azote, 40 menos uno. Los azotes en el tiempo de los judíos era, te voy a castigar y te da 40, te llevo hasta el límite, pero no lo suficiente como para matarte. Nada más hasta el límite y no te voy a matar. Pues es como llevarte al límite, el castigo límite que te puedo dar para que tengas una corrección, por así decirlo. Básicamente, al inicio incluso de su ministerio, la Biblia dice que él recibió la revelación de Jesucristo, ve a Jesús o escucha más bien a Jesús, no lo ve. Y él entra a Damasco, luego comienza a predicar y los mismos cristianos dicen, ¿cómo este que antes perseguía a los cristianos ahora está predicando al Cristo que perseguía? Y al perseguir, no solamente los judíos que estaban ahí se confunden y comienzan a perseguirlo y él tiene que ser sacado de Damasco en una canasta, en un cesto por la muralla de Damasco, y salir e irse a otro lugar. Desde el inicio de su ministerio, Pablo supo de que... Hago esa pregunta porque alguien que ha dado todo por el Evangelio, todo, y lo sabemos, lo hemos hablado aquí ya, ahora se dirige a una iglesia que recibe otro mensaje y simpatiza con el otro mensaje, es lo que parece. ¿Cómo escribir al que ha errado? ¿Cómo escribirle a alguien que rechazó un mensaje por el cual yo he dado todo? ¿Cuál es la diferencia entre la carta de los Gálatas con las otras cartas que Pablo escribió? Pues, pensando en Pablo, en lo que él ha sufrido, ha sufrido mucho de parte de los que no eran cristianos, y eso duele, pero realmente esperamos recibir persecución de parte de los que no son cristianos. Y es la Biblia, dice, no, si uno es fiel a Dios, va a recibir persecución. Pero lo que quizás también lo ha dolido mucho a Pablo, es que ni siquiera los propios miembros de la iglesia en muchas ocasiones no lo han entendido y lo han juzgado mal. Entonces, a la hora de hablarle, a la hora de exhortar, creo que Pablo siempre tuvo en mente el periodo cuando él estaba errado, cuando él estaba equivocado, y la manera en cual Dios lo haya buscado a él. Él trató de usar la misma manera para buscar a los hermanos perdidos. Vamos a ir a un corte, queridos amigos y hermanos. Regresamos y estaremos hablando de gloriarse en la cruz. No te vayas, estamos en la Escuela Sabáltica Universitaria. No es fácil estar longe de casa. No te vayas, solo te vayas, no te vayas. que Dios siempre va a ser ahí, en el que se encuentra. A veces son más parecidos a lo que pensamos, y son diferentes como nunca. Nosotros somos todos hijos y hijas del mismo Dios. Porque todos los hombres son muy bien, todos los hombres. Todos los hombres, todos los hombres. Son hijos, padres, extranjeros. Estamos muy bien de casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, nos sentimos que estamos más cerca de nuestro futuro. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros en la Escuela Sabático Universitaria, David Ciprián Nayeli. Lejos está de mí gloriarme la cruz de Cristo en todo su esplendor en esta carta. Conmovedora, conmovedora. Dar todo y que no te respondan de la misma manera. Estar dispuesto a dar la propia vida por causa del Evangelio. Y ver que otros le hacen caso a quienes predican de una manera errónea. Pareciera que alguno pudiera decir, hasta aquí. Pero Pablo Nayeli se mantuvo fiel. Así es, pastor. Yo creo que una de las cosas que resalta la lección también es esa sensibilidad del apóstol, esa sensibilidad de Pablo al seguir exhortando a los gálatas al final de su carta, ¿verdad? A diferencia de las otras epístolas, como él los sigue exhortando para que ellos vean también los errores y los errores que se están cometiendo. Y sobre todo ellos llamándolos a ese arrepentimiento genuino, ¿no? Esa sensibilidad que él tenía de darlo todo precisamente por la causa del Evangelio de Cristo. Sí, Chibra. Sí, estaba pensando en la dinámica de los que enseñaban falsamente la circuncisión. Entonces, ellos hablaban de una marca, pero una marca muy externa, que pues básicamente es fácil de hacer. Pero Pablo estaba hablando de una marca mucho más profunda que él dice que la llevaba en su corazón. Sí, esa es la parte de las, vamos a decir, de las declaraciones finales de la carta, ¿no? Que resalta la marca, resalta la regla. David. Sí, Pablo escribe, como hemos dicho ya en otras ocasiones, ¿no? A una iglesia que han llegado ciertas personas y han puesto la cruz de Cristo a un lado para decir, ustedes necesitan hacer esto, ¿no? Que hemos comentado ya en otras ocasiones. Necesitan circuncidarse, necesitan seguir estas reglas, ¿no? Y en cierto sentido Pablo dice, o sea, Cristo murió por nosotros. O sea, no podemos regresar a ese punto. No es ese el medio de salvación. No son los conflictos que nosotros hemos sufrido. No es el hecho de que yo ya he sido fariseo. Tampoco es el hecho de que yo, una vez convertido al evangelio, tenga que haber sufrido por ello. No es porque yo he sufrido que yo voy a ser salvo. Es porque no lo merezco, pero Cristo me ha salvado. Por eso dice, lejos esté de mí gloriarme de todo eso. Si hay algo en lo que me voy a gloriar, si hay algo en lo que debo de sentirme gozoso, es que tuve un salvador que vino hasta aquí para sufrir la muerte. Muerte de cruces, le escribe a los hermanos filipenses, ¿no? Entonces, él está preocupado por el hecho de que los gálatas comprendan, digamos así, lo que significa la gracia. No se trata de que yo me voy a salvar por mí mismo. No se trata de que yo voy a tener que sufrir solamente para ganar el cielo. No se trata de eso. Se trata de saber de que Dios, como dice él en Romanos, aún cuando éramos pecadores, en eso se muestra el amor de Dios, que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no tuve que hacer nada. No tuve que hacer nada. ¿Tú quieres mencionar un versículo bíblico? Sí, y ahorita lo voy a mencionar, pero lo que dijo mi compañero sí es muy cierto. Lo que pasa es que los judíos seguían con su mentalidad de ganar el favor de Dios. Y de hecho, todas las religiones paganas tienen ese patrón. ¿Qué hago yo para ganar el favor de Dios? Entonces, ellos pensaban que por medio de la circuncisión podrían ganar el favor de Dios. Pero el evangelio tiene en su corazón la gracia. Y por eso, en esos versículos se resumen prácticamente el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Morir con Jesús en la cruz. Exacto. Y el versículo 15 que dice lo que vale si haber sido creados de nuevo. Otra traducción dice para ser parte de una nueva creación, la nueva versión internacional. Entonces, realmente, como Jesús murió, nosotros también tenemos que morir. Pero el mismo poder que lo ha resucitado a Cristo, también tiene poder para resucitar nuestra vida. Sí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y Nayeli, me llama mucho la atención lo que dice el versículo 11, cómo introduce Pablo mirar con cuán grandes letras escribo en mi propia mano. Claro. Esto llama a pensar, de acuerdo a lo que menciona la lección, a que precisamente Pablo quería hacer un énfasis. Algunos estudiosos mencionan que era probable que esto se refería a hacer el énfasis, como escribir con mayúsculas, el mensaje que les estaba dando. Pongan atención. Exactamente. Generalmente, por ejemplo, quienes estudian las cartas de Pablo en los manuscritos, se cree o se sabe de que hay ciertos estilos, ciertas sintaxis griegas, digamos así, en algunas cartas que cambian con el estilo de Pablo en otras. O, por ejemplo, hebreos, ¿no? Porque se cree de que Pablo pudo haber usado amanuenses, es decir, gente que escribiera las cartas en su lugar, que él las dictaba o las expresaba y el amanuense escribía. Pero parece ser que esta carta, por la expresión que encontramos aquí, miren con cuán grandes letras os escribo, estos últimos versículos, en otras palabras, Pablo no se las encarga a su amanuense, a su criado o a la persona que le está ayudando, a su discípulo, sino que él mismo está preocupado por hacerles entender a los gálatas de tal forma que dicen, no, quiero hacerlo yo mismo, quiero cerciorarme de escribirlo yo mismo. Pablo pone toda su pasión por la cruz, pone toda su pasión por tratar de entender, de hacerles entender, y quizás vale para todo el cristianismo hoy en día de ayudarnos a entender que no es del esfuerzo que yo hago. El cristianismo no se trata de que yo me tengo que esforzar para agradar a Dios, que yo me tengo que esforzar para calmarlo porque él está muy airado contra mí. Es todo lo contrario. Cristo vino a morir por nosotros, él vino a darnos la gracia, podemos ser salvos, solamente tenemos que aceptarlos, y esa cruz, esa gracia, ese sacrificio, digamos así, obra en nosotros una transformación. Por eso dice él, transformense, van a cambiar de alguna manera, dice en el versículo 14, si no mal recuerdo. Bueno, en fin, el versículo 15, que era el que estábamos leyendo hace un rato, no vale ni la circunstancia, vamos a ser una nueva criatura, una nueva persona. Todas estas cosas que ustedes pueden hacer, les pueden ayudar externamente. Ojo el contexto de la cruz, ¿cómo llegamos a ser una nueva criatura? Bueno, si quisiera resaltar que aquí menciona, o sea, precisamente esta cita de Gálatas 6.14 resalta dos aspectos, que es la centralidad de la cruz y la doctrina de la justificación. Finalmente, es un morir, o sea, un morir en Cristo y un vivir en Él, que impacta no solamente la vida de la persona, sino también la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, la cruz produce una diferencia en mi estilo de vida, en mi persona. Borra el egoísmo, borra el yo. Así es. Como bien mencionas, trasciende hacia la vida de otras personas. Como usted dijo, la cruz nos cambia la cosmovisión, nos cambia la manera de ver el mundo. Porque antes vemos el mundo desde la perspectiva del yo, pero la cruz nos enseña la perspectiva del altruismo, del servicio a los demás. Y también nos enseña que merecíamos la muerte y que alguien murió en nuestro lugar. Y eso nos hace ser más compasibles con los demás y tener el deseo de darle la buena noticia. El versículo 17 es un versículo que por muchos años, lo he meditado en él. Dice, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo aquí veo que de pronto, dice Pablo, no me causen molestias, porque yo tengo una marca, pertenezco a alguien. Lo llevo en mi cuerpo, lo llevo en mi mente, lo llevo en mi corazón. Sí, Pablo prácticamente está diciendo, Pablo en cierto sentido sufría también por los cristianos. Porque en algún momento algunos llegaron a decir, pues a mí me adoctrinó Apolos, a mí me adoctrinó Cefas, a mí me adoctrinó fulano de tal. Entonces yo soy de Apolos. Entonces yo, dice en el momento, todos somos de Cristo. O sea, si hay alguno que cree que porque yo no participé de los doce apóstoles o yo no estuve en ese momento, pero yo fui llamado también. Es decir, es un hombre que en cierto sentido trata de comprender el cristianismo y trata de transmitirlo más allá del ser humano. Es decir, no se trata de lo que yo puedo hacer, no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Cristo hizo por mí. Entonces él dice, yo soy un apóstol que ha sido llamado por los gentiles, soy un apóstol que incluso llega a decir que no puedo hacer menos que predicar el evangelio, no puedo hacer menos que predicar a Cristo. Todo lo que yo he hecho, todo lo que he sufrido, o sea, no estoy centrado en el sufrimiento, no estoy centrado en todo esto, porque yo le pertenezco a él, aquel que me llamó como apóstol. Por eso dice él, en mí llevo la marca de la cruz de Cristo. Es decir, estoy, él da la idea de los esclavos que pertenecen a una persona y que te llevan esa marca. Es decir, yo he estado sellado, usan otras palabras en otras cartas, ¿no? Es decir, yo pertenezco a alguien, no puedo hacer menos otra cosa, no puedo hacer otra cosa o no puedo hacer menos que predicar a Cristo. Entonces eso va a... Bueno, perdón, sí, yo creo que desde el mismo llamado del apóstol, ¿no? Y también todos los sufrimientos que él tuvo que pasar, y quién más que él, para decir precisamente las marcas, o sea, las marcas que él estaba llevando por toda la lista de sufrimientos que él pasó, azotes, como ya se mencionaba hace un momento, asaltos, naufragios, y era precisamente de esas marcas del sufrimiento que lo hacían ese apóstol de Jesús. Y en el contexto de la circuncisión que se le reprochaba a los nuevos conversos, él quiere decir, Pablo, que hay otras marcas más importantes. Si esa era una marca en el Antiguo Testamento, ahora hay otra marca, porque ahorita él le pertenece a Jesús. Entonces, estamos llegando al final de esta lección, de este trimestre, ¿con qué nos quedamos? Yo me quedo con lo que transformó, digamos, la mentalidad de Lutero en su momento, con esas cartas y con la carta de Romanos, y que prácticamente transformó el cristianismo, lo cambió. Somos salvos por gracia. No importa cuán pecador soy, no importa incluso cómo yo mismo me pueda sentir, solamente tengo que acercarme al Salvador y que tengo que estar dispuesto a seguirlo. Y ese es un mensaje para aquellos que dicen que todo es relativo, ¿no? La centralidad de justificados por gracia, resaltando la figura de Cristo, lo miro a Él, me entrego a Él, Él transforma mi vida. Exactamente. Yo me quedo con que la cruz cambia la vida de cualquier persona. Qué poderosas esas palabras, Ayeli. La cruz cambia la vida de toda persona. Mirar a Cristo en la cruz cambia todo. El poder de la cruz es algo que transforma, y no solo la persona transforma, el entorno. Y también me llama la atención el liderazgo de Pablo. Él ha sufrido, entonces tiene la autoridad de decir a los demás, de exhortarlos a los demás con el amor. Y no como uno que habla teóricamente sobre las cosas, sino que uno que ha vivido y ha experimentado lo que está diciendo. Muchas gracias, Chiprián. Muchas gracias, Nayeli. Gracias, David. Gracias. Queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Sigamos estudiando la Biblia. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga.